Como siempre. Hola. Mamá, llevas un montón de tiempo comunicando. Sí, es Juan que me llama con mucha frecuencia. Pues se va a gastar una pasta en móvil. De eso nada, los dos somos de amena. Sí, ¿y qué? Pues que me ha elegido como su preferida la persona con la que quiera hablar por tres centimos minuto a cualquier hora y para siempre. Ventajas por ser de amena. Y tú tienes que elegirle a él, ¿no? No es necesario. Yo todavía estoy pensando quién va a ser mi preferido. Lástima que yo no sea de amena. Pues haz como yo, cámbiate ahora, amena. Y tendrás este maravilloso Samsung multimedia por 39 euros. Y puedo elegir mi preferido de amena para hablar a cualquier hora por solo tres centimos minuto. Claro, llama al 470 y eliges a la persona de amena que quieras, así de sencillo. Hola, Juan. Oye, Pablo. ¿Qué quieres estar pensando? ¿Qué quieres estar pensando?